Quedan poco más de tres semanas de vacaciones para que miles de estudiantes aprovechen haciendo algún curso, practicando algún deporte o leyendo. Son consejos importantes que brindan en la Regional de Educación de Pérez Celedón, para aprovechar el tiempo de descanso que resta y para llegar con todo al nuevo curso lectivo que arranca el 8 de febrero. Bueno, yo considero que hay muchos estudiantes que llevan algunos cursos de verano, de algún tipo de, por ejemplo, en deporte, etc. Eso me parece bien. La mente necesita un poco de descanso. Ahora el tiempo no es... Antes teníamos tres meses prácticamente entre un periodo y otro. Ahora es un mes lo más y se va muy rápido. Entonces yo les aconsejo mejor que en este tiempito lo disfruten, que se dediquen a otras actividades deportivas, de recreación sana, que les permita liberarse un poco de la carga. La lectura es de suma importancia y se convierte en un excelente pasatiempo para estas vacaciones y que puede ayudar mucho a los estudiantes. Si tienen a bien repasar, si les nace, ok, perfecto que lo hagan, porque hay muchos estudiantes de que les gusta leer, ok, perfecto, quieren leer para distraerse, ojalá un libro que les guste, perfecto, pueden hacerlo, porque eso más bien los distrae. Hay otros que les gusta pintar, bueno, que pinten, hay otros que les gusta el deporte, por ejemplo, bueno, que participen en deporte, en algunos clubes que se están abriendo acá en Pérez, etc. En cuanto a los estudiantes aplazados, el director regional aconseja que dos semanas antes de las pruebas, que son en febrero, se comience con el repaso, para llegar con una buena preparación a estos exámenes. Ahora, los aplazados de primaria y de secundaria presentan en la primera semana de febrero. Digamos, la segunda quincena de enero ya tienen que estar preparándose para presentar pruebas de aplazados en la primera semana de febrero. O sea, unos 15 días antes de la prueba. Unos 15 días antes, me parece bien, para que disfruten un ratito, pero que no pueden descuidar. En esos casos, los demás, bueno, que lo disfruten. En el caso de los estudiantes que tienen que presentar pruebas de aplazados en bachillerato, todavía tienen más tiempo, pues las pruebas son hasta el mes de abril. Egresados de secundaria que no lograron obtener el bachiller, tienen que presentar pruebas de aplazados en abril. Y se ponen a repasar o hacen un curso, si es matemática, matemática o otras en natura, porque no se pueden descuidar. Es una oportunidad que le da el Ministerio de Educación que no pueden desaprovechar. Esas pruebas son en abril. Consejos importantes para aprovechar las vacaciones e ir pensando de a poco en el siguiente curso lectivo.